Hola como están soy Jacobo Jake o Andromexplay para los que me conocen y estamos con un nuevo gameplay con un invitado especial, presentate. Hola que tal muchachos, soy Galeofandry. Por si no lo conocen, que no creo, es Galeofandry. Sí, bueno estamos aquí en un pequeño vídeo especial, informativo, este para lo que es hablar de lo que es el clan que creamos que es GB, así como lo ven. Y bueno, hablando un poco de los requisitos que vamos a hacer y cuántos integrantes, etcétera, etcétera. Así es, vamos a confirmar un clan del cual es el GB, Glorioso Bastardo, ¿cierto? Exacto. Y bueno, para empezar, ¿cuántos miembros vamos a aceptar? Bueno, máximo serían los 20 miembros, los primeros 20 miembros, los primeros 20 miembros que participen o entren al requisito de todo esto. Ok, bueno, algunos de los requisitos que vamos a solicitar es un ratio mínimo de 1.3. ¿Qué más? Que sean activos, sobre todo, que sean bastante activos. Supongo que, bueno, tenemos un grupo, hemos ya creado un grupo cerrado del clan, que actualmente nada más somos 3, que es Galeofandry, pues, Maticaposu y su servidor para los next. Y bueno, faltarían 17 lugares para completar lo que sería el clan. Ya posteriormente vamos a ver si metemos más o también si sacamos algunos integrantes para que todo esté más controlado, ¿ok? Así es, si están aprobados con los requisitos y todo esto, pues, pueden pertenezar a este clan clan, se ve. Y, por supuesto, serían los primeros que entren y participen, ya estarían conformes. El rayo, sí, 1.3 de rayo y, uh, buena, buena. Y superior. Ajá, o superior, claro. Sí, mínimo 1.3. Uy, bien. Vale, te maté por ti. Bueno, ahora sí voy a jugar mi ventaja. 1.3 superior para ya tener experiencia aquí en el juego, lo importante. Ajá. Y, pues, bueno, también la intención de esto es, este, es crear partidas más con el clan, grabar partidas también. Es, eh, esa es la intención, armar algunas parties. Eh, pues, tal vez, digo, si se puede, también hacer clan values con algunos otros clanes. Y, pues, ser un clan un poco más competitivo, igual estarnos ayudando con consejos, configuraciones, armas, etcétera, etcétera. Y practicar entre nosotros, hacernos unos versus, para así mejorarnos. Como este, ¿eh? Como este, ¿eh? Este pequeño duelo, ¿dónde estás? Hola, te vi. Ah, venía por detrás. Ahora sí voy a cambiar de arma y vamos a empezar a subir estas rachitas. Bueno, este clan es para que todos participemos de partidas privadas y, bueno, a ver que te maté. Y, y nos apoyemos entre nosotros para mejorar nuestras habilidades aquí en Bullet Force. Mucha gente estaba preguntando si seguíamos a este clan y es una buena acción, claro, Andro. Sí, yo creo que sí, digo, más que nada por lo mismo, de que varios suscriptores también querían, pues, tener un clan, ¿no? Bueno, sí, como dices, que si tenemos algún clan en específico, ambos suscriptores como los míos, oye, este, y pues, por eso también se tomó la decisión de crear un clan para lo que es Bullet Force. Bueno, no, Andro nos vas a explicar de por qué le pusiste SGB, el Gloriosos Bastardos. Ah, bueno, ese nombre, ese, ese nombre es bastante peculiar, la historia, uy, bien, este, si, bueno, los que nos siguen desde Modern Combat 4, o si han visto, sabrán, hay una firma, que de hecho era esa, el Gloriosos Bastardos, la cual me gustaba mucho a mí, y así le puse al, al primer clan que tuve en Modern Combat 4, que nada más fuimos como cuatro personas, este, ya no dio más, pero, sí, pero, este, sí, o sea, no sé, esa, esa firma me, me gustó bastante, y la conservé, de hecho, desde que me la puse la primera vez, que fue, uff, en mis inicios de Modern Combat 4, nunca me la cambié. Entonces, pues, ahora sí que... Uy, la verdad que está... Ajá. Está lica, y me recuerda bastante a Modern Combat 4. Uff. Bien, entonces. ¿Cierto? Sí, de hecho, pues, en parte, digo, es como un, un, este... Uy, 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 bien. Uy, le atacaron las malas a Andro. Es como un homenaje, ¿no?, a lo, a lo que es Modern Combat 4. Y pues, a, hay que darle, y esperemos que se unen bastante, que se lleven bien bastante en el clan, lo que es dentro del clan, y pues, a darle con todo, vamos. Y ya está. Escuche. Balas, balas, balas. Me quedé fuera de balas. Uy, apenitas. Apenitas, apenitas. ¿Qué arma tienes, hermano? Sí, bueno. Sigo con Ascar, todavía. Uff, me dejaron tocado. En esa partida, casi, solamente los dos estamos. Aquí. Uy, me quedé sin balas, me tirá, me quedo tirándolo. Uy. Acuido el cuchillo, pero sin querer. Y nadie más quiere entrar Solamente estamos los dos Esta partida es pública Y nadie quiso entrar Nadie quiso entrar al Secret Clan Sirvió como Como una partida de versus Sí, sirvió como una partida de versus Uy, uy, bien Ya me estaba quedando sin balas Sí, de hecho yo me quedé sin balas Bueno, ya hay que concentrarnos en el versus Y ahí está, digo, este, también ¿Dónde van a mandar, digo, su solicitud podría decirse? Pues nada más es manden Manden captura de sus estadísticas A cualquiera de nuestras redes sociales Ya sea Twitter o Facebook También tienes este Este, Facebook, ¿no? Muy bien Ehm, Facebook del canal Ehm, en los fundraise Lo pueden encontrar muy fácil también Les pongo todos sus comentarios Uy, lo maté Uy Casi que no Ok, ya entró alguien más 8 o 9, Andro 8 o 9, 6 Uy, bien Alguien, alguien entró Sí, sí, sí De hecho, dos, creo, ¿no? No, nada más es un problema Solamente uno Vamos a repasar los requisitos Bien El primer requisito es el radio 1.3 superior Siguiente requisito Vamos a acuchillarlo Perfecto Uy, 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 uy Uy, bien Buena Siguiente requisito Ehm, no lo vimos Pero tienen que ser activos Muy importante que sean activos Acá Uy, me mataron Y bueno Se manden por Por interno Al Facebook de Andromex Y si quieren amigo De Game of Andrade Sus captura de pantalla De sus De sus estadísticas Ok 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 Perfecto ¡Gracias! 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 Pero pues bueno hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado ya saben si les gusta den like compartan en la descripción del vídeo les dejo las redes sociales de Gamera of Android y las mías para que nos manden ahí sus capturas e igual algunos canales recomendados y también un canal que siempre recomiendo en el final de mi vídeo y bueno nos vemos hasta la próxima despídete bueno gracias Andro nos vemos también y espero que participen aquí en Eclam TV bye bye y